vamos a entender esto no esta pena ya tiene agua ya tiene agua y si y 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